De esta manera con el Vía Crucis Arquidiocesano se viene desarrollando pues la Semana Santa aquí en Trujillo. La imagen sagrada del Señor de los Milagros recorre el perímetro de la Plaza Mayor de Trujillo. Estamos en la estación número 10 donde se han hecho diversas plegarias a Jesucristo, al Dios Creador. Una de ellas por ejemplo, velar por las mujeres maltratadas, por los niños en estos crímenes de género, crímenes contra la mujer. Este es uno de los petitorios que se ha hecho en estas plegarias, en la estación número 10, en este recorrido importante que se realiza en el Vía Crucis Arquidiocesano. Podemos ver la presencia de diferentes autoridades como por ejemplo, Monseñor Miguel Cabrejos acompañado de autoridades policiales, General de la Policía, también militares, entre otras distinguidas personalidades. Señora Hermelinda, ¿desde cuándo viene usted a participar en el Vía Crucis? Siempre, todos los años. Todos los años. ¿Qué milagro le pide usted a la Sagrada Imagen? Pues, que me conserve y que le dé mucha vida a todo el pueblo. Pensemos mucho en el Señor, todos, todos reflexionemos siempre para que nos ayude. Es muy bonita saumarle a la Virgen, bueno yo saumo en la hermandad de la Virgen de la Puerta, pero siempre soy voluntaria en saumar lo que es el Vía Crucis y en las procesiones del Señor de los Milagros también. ¿Qué reflexión te llevas tú? Es una reflexión muy bonita porque saumarle a la Madre es llevar las plegarias del pueblo, elevarlas al cielo, a nuestro Señor. Mi niña y mi sobrinita. ¿Tu sobrinita también está incursando? Sí, sí, le gusta mucho, es muy devota. Claro que sí, ¿algo petitorio? Simplemente que cese la violencia en el mundo nada más, pues no, con tantas cosas que suscitan día a día. Hola, ¿de qué colegio eres? Dante Leyeri. ¿Qué simboliza todo esto? Estamos llevando a la cruz de cada estaciones. ¿Alguna autocrítica, una reflexión propia? Pues de que todos en esta Semana Santa cambiemos, ayudemos a nuestro prójimo. Oremos. Señor Jesús, que con tal entrega has aceptado la muerte de la cruz por nuestra salvación. Haznos a nosotros y a todos los hombres del mundo partícipes de tu sacrificio en la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.